La campaña que sea de Huelva, puesta en marcha por la Diputación para Incentivar el Consumo de Productos y Servicios Locales, ha llegado esta mañana a Nerva. La promoción en la localidad minera podrá contar, además, con la participación de todos aquellos negocios locales que deseen promocionar sus productos. La acción consiste en mostrar en cada municipio una cesta con una selección de productos y servicios que representan la excelencia de Huelva. Esta selección estará expuesta en el Ayuntamiento de Nerva durante un mes y será sorteada entre los clientes de los comercios del municipio, quienes recibirán una papeleta que se debe depositar en una urna situada en el mismo sitio. Tanto la diputada territorial para la cuenca minera, Mercedes López, como la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Nerva, Sonia Granado, y el representante de la Asociación de Empresarios de Nerva, Juan Francisco Rodríguez, han destacado la importancia de esta campaña para el fomento del consumo de productos que se producen en la provincia de Huelva. Bueno, pues la campaña que se ha de Huelva se lleva haciendo, es una apuesta de diputación desde hace cinco años. Lo que se pretende es que, bueno, que apostemos por los productos de nuestra tierra, que tenemos unos productos estupendos, y que se lleva a cada uno de los municipios de la provincia de Huelva. Como hemos dicho cuando hemos estado conversando, pues Nerva puede ampliar esta cesta con los empresarios de la zona trayendo productos de esta tierra. Y nada, yo creo que es una campaña muy positiva, es atractiva, es divertida, ¿no? Porque, bueno, pues invita a los vecinos de cada municipio a participar, a que conozcan los productos, y que, bueno, que los consumamos, que es el interés principal. Así que nada. Bueno, ¿qué repercusión, qué éxito está teniendo esto? Porque me ha comentado que es la quinta edición, ¿no? Ya te entran ustedes datos. ¿Esto cómo se está valorando por parte de la ciudadanía? Pues bueno, yo creo que la valoración es muy positiva. La técnica que está aquí te lo podrá comentar mejor que yo, pero es súper positivo porque, bueno, la gente acoge muy bien esta cesta y se ve que los empresarios cada vez participan más porque, bueno, pues está teniendo mucho éxito y además se hace una promoción de publicidad gratuita y demás, entonces es muy positiva. Invitamos a todo el mundo a que participe. A ver a quién le toca. Bueno, suerte a los vecinos de Nerva. Gracias. Pues nada, este proceso se desarrolla en todos los municipios de la provincia y las entidades locales. estamos dándole publicidad a todos los productos de la provincia, que hay muchos que la gente desconoce por desconocimiento, no sabe que son nuestros y entonces para que llegue a todos los municipios, a toda la gente de nuestra provincia, todos y que sepan de qué va. Oiga, veo de todo, ¿eh? Vino, aceite, es una buena cesta. Conserva, embutido, de todo, es que hay de todo y hay más, lo que pasa es que no se puede llenar toda una cesta con todo lo que tenemos, entonces vamos repartiendo, depende de los municipios, pero es que hay muchísimo, muchísimo. Tenemos la página que sea de Huelva, que invito a todos a que se metan en ella y vean todos los productos y servicios que en realidad tenemos en nuestra provincia, que es que es muy rica y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Me imagino que participarán empresas de toda la provincia, Norte, Sur, Este, Oeste, Sierra, Costa, Lévalo. Todos, todos, y desconocidos y conocidos y demás, porque es que el Instituto Español nadie sabía que era de Huelva, Don Simón nadie sabe que es de Huelva, o sea, hay muchas cosas y hay más que nadie sabe, que productos nuevos como el vino de Diezmo Nuevo, que es de fresa, un vino de fresa que está saliendo ahora, pues hay que darle publicidad a todos nuestros productos. Bueno, ¿qué hay que hacer para llevar cesta a cesta? Pues nada, muy simple, ir a un comercio, comprar algo de Huelva, rellenar tu papeletita y entregarla en la urna. Entonces el día, ahora mismo no me acuerdo del día, se hace una rifa, se mete una mano, saca y al día siguiente se le entrega al ganador o ganadora. No hay que hacer nada, solamente comprar algo de Huelva. Pues es una iniciativa, la verdad que es importante, porque sirve para dar a conocer los productos de nuestra tierra, quizás es un poco desconocido la producción de productos alimenticios que tiene nuestra tierra y esto es un buen escaparate para darlos a conocer. Porque habéis los haylos, ¿eh? Sobre todo en los supermercados, en los centros de alimentación. Claro, la mayoría de los productos son alimenticios, pero bueno, tenemos otros como de cosmética, incluso hasta libros han aportado y es una buena oportunidad eso, para darlos a conocer y que podamos darle valor a lo que nosotros producimos, que digamos en nuestra provincia tenemos una buena calidad en lo que producimos y debemos darle mayor importancia. Bueno, pues hay que darlo a conocer ahora, ¿no? A la sociedad, a Nerva, a los comercios, imagino que por su parte también tendrán que echar una manita, ¿no? En esto de la campaña de difusión. Claro, pasaremos por los comercios de alimentación para darles información y dejarles las papeletas y que animo a todo el mundo a que participe en esta campaña, incluso a sumarse a algún empresario que tenga algún producto que sea de nuestra tierra, no solo no hace falta que sea incluso solo de Nerva, sino de la comarca que quiera aportar algún queso, algún alimento que produzca, que sea artesano y darle a conocer, pues aquí está la cesta para sumarse y darse promoción. A condición sine qua non que sea de Huelva, pero es que Huelva somos todos. Es decir, que si está aquí en la tierra, si se crea aquí en la tierra, pues bienvenido es, ¿no? Bienvenido es. Todo el que quiera sumarse, sea del pueblo que sea de Huelva, mientras que sea producto nuestro, está invitado a sumarse. Bueno, pues cuando me he enterado de la noticia, bueno, pues me queda un poco más, pero bueno, agradecerle otra vez a la Diputación la cercanía que tiene a los pueblos, ¿no? Y en este caso, pues qué mejor que con los productos que tenemos. Y bueno, ya sabéis que desde el Ayuntamiento, junto con Juanfra, pues vamos a promocionar todo este tipo de actividades. ¿Usted cree que tenemos aquí en Nerva, en la comarca, productos que aportar a esta cesta? Seguro que sí, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver si me siento ahora con Juanfra y verá cómo sí que tenemos. Desde Panadería, que somos, tenemos varias empresas, pero bueno, que sí, tenemos, tenemos, tenemos. Tenemos mucha gente que son muy artesanas. Los dulces típicos aquí también, te quiero decir, son muy famosos. Pero bueno, le daremos una vuelta para que esta cesta esté un poquito más amplia. Y a ver quién es el agraciado o agraciado. Eso ya lo sabremos. Porque bueno, se están en la vida, ¿sabes? Así es. Esta acción supone dar continuidad a una campaña que siempre genera muchas expectativas entre los ciudadanos y en el sector del comercio provincial. Los productos y servicios de Huelva destacan por muchas razones. Cercanía, productos más frescos y más sanos, que evitan aditivos y conservantes. Conoces de dónde proceden y la calidad de sus procesos. Puedes elegir entre múltiples opciones, ahorros intermediarios. Contribuyen a evitar las emisiones contaminantes que ocasionan el transporte y los costosos embalajes. Generas empleo y riqueza. Los beneficios de tus compras se quedan en casa. Son un valor seguro. Existe una gran variedad de opciones y alternativas. Apoyas a unos sectores económicos de gran importancia en la provincia de Huelva, etc. La cesta que se sorteará en Nerva incluye los siguientes productos. Flor de sal, aceite de oliva virgen extra, vinos, zumos, garbanzos, quesos, jamón, filete de caballa, sardinillas en aceite de oliva, miel, gotas frescas y hasta un libro. Desde que comenzó su itinerancia por la provincia de Huelva en junio, esta campaña promocional ya ha recorrido multitud de localidades en todas las comarcas sunubenses. Desde la sierra hasta el Andévalo, pasando por la costa, el condado y la cuenca minera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!